Aleluya, Cristo vive con Dios. Amados hermanos, en esta tarde vengo delante de usted como su pastor. ¿Cuántos me consideran su pastor? Amén. Vengo para instruir y vengo para traer palabra de Dios. No vengo para condenar, no vengo para que se sienten mal. Vengo para presentar, como ministro me corresponde presentar su palabra. Y muchas veces la palabra es fuerte. Y muchas veces no nos gusta prestar oído. Pero yo le pido a Dios en esta tarde que abra nuestros corazones. Que abre nuestra mente y abre sobre todo, amados hermanos, un entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Esta tarde quiero invitarles a una porción de la escritura. Que usted se va a dar mucha cuenta que es importantísimo. ¿Cuántos se consideran aquí siervos del Señor? Levanta la mano. No todos levantaron la mano. Pero yo le quiero decir lo que dice la escritura. Que Él nos ha constituido reyes y sacerdotes. Según lo que dice el libro de Apocalipsis. Nuevamente hago la pregunta. ¿Cuántos nos consideramos siervos? Qué bueno. Dios demanda de sus siervos, amado hermano, que le obedezcamos. ¿No le gustan esa porción? Dios demanda de sus siervos que le obedezcamos. Le invito a 1 Corintios, capítulo número 4. Y se va a dar cuenta la importancia de este tema que vamos a ministrar esta tarde. Porque no solo Él quiere que le obedezcamos, sino que hay un requisito. ¿Qué es un requisito? Algo que es deber. Algo que es necesario. Y se va a dar cuenta, después de este mensaje, que Él pide a sus siervos esta palabra. Que seamos fiel. Solo cuatro menos. Él pide a sus siervos que le seamos fiel. Vamos a leer esto. Capítulo número 4 de 1 Corintios, versículos 1 y 2. En el nombre del Padre, del Hijo y su bendito Espíritu Santo. Amén. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, oiga esto, no lo digo yo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. volvamos y leemos esto, leámoslo en voz alta. Ahora pues, todos hermano. Tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Padre, en el nombre de Jesús de Naceré, yo te pido que tú me des la unción, que Señor, tú derramas sobre mi vida, Señor, las palabras necesarias para ministrar al pueblo que tú me has encomendado. Por cuanto, algún día tendré que dar cuenta de cada uno de ellos, y quiero poder decir, Señor, que he sido fiel en lo poco, y yo sé que tú me pondrás en lo mucho. Te ruego, Padre, la atención, que no haya mayor movimiento, que podamos concentrarnos en lo que tú dices en tu palabra. Señor, yo te ruego, Señor, que tú traigas un espíritu, Señor, sobre nosotros de aprender. Señor, que este tal de no es que nos sintamos mal, no es que haya remordimiento de conciencia, sino, Padre, como tú nos amas, tú nos disciplinas para que podamos nosotros a tiempo corregir las cosas. Y te ruego, Padre, que podamos, Señor, aprender, y si necesario, corregir, Señor, en las áreas en las cuales hay infidelidad, que queremos ser fiel, porque tú dices que cada uno sea hallado fiel. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén, y amén. Denos fuerte, fuerte aplausos, amados hermanos. Yo quisiera que los hermanos de la computación me vayan ayudando, amados hermanos, porque vamos a estar leyendo algunos pasajes para poder entender este término de ser fiel. Es sinónimo de fidelidad, amén. Esta palabra, amado hermano, cuando yo lo busco en el diccionario, especialmente en el strong griego, me llamó la atención, amado hermano, porque la palabra griega es pistis, no despistado, sino pistis, amén. Y hay, amado hermano, significados, que dice que es una convicción moral constante. Oiga bien, una convicción moral constante. Pero me llamaba la atención, amado hermano, que también significa que es una aguja de una balanza. Y esto me llamaba la atención, póngame, por favor, hijos, Proverbios 11, 1, porque Dios, amado hermano, quiere que seamos cabal. Dios quiere que seamos rectos. La aguja de balanza, amado hermano, determina, amado hermano, el peso del scale, ¿cómo se dice scale? De la balanza, de la escala, amén. Si usted está pidiendo 10 libras de papa y solo te dan 5, y está marcando, amado hermano, 5, y tú pides 10, hay un problema, ¿sí o no? Es decir que la aguja va a señalar a donde verdaderamente estamos, amado hermano. Usted y yo, amado hermano, según este término, somos una aguja delante de Dios. ¿A dónde estamos? ¿Estamos rectos? ¿Estamos cabal? ¿O estamos desequilibrados? Una de las características de Dios, amado hermano, uno de sus atributos es que Él es fiel. Dígalo conmigo. El Señor es fiel. Lo cantamos. Amén. Es decir, amado hermano, que es imposible que Él miente. Es imposible que Él te va a quedar mal. ¿Alguna vez alguien te haya quedado mal? ¿Alguna vez, amado hermano, alguien te haya, amado hermano, traicionado? ¿Que no fueron fiel? Amado hermano, es duro. Y no es cómodo, es más, es algo feo y horrible. Pero Dios te manda de sus siervos y Dios te manda de sus administradores que seamos hallados fiel. ¿A dónde está tu aguja? Ahora, cuando yo comencé a indagar este tema, amado hermano, me llamaba la atención porque hay varios pasajes a donde habla, amado hermano, que cuando somos fiel va a ser para beneficio lo de la casa. Que cuando somos fiel, amado hermano, esto trae bendición para tu casa. Que cuando somos fiel, amado hermano, esto te va a ayudar porque va a tener un respaldo de Dios. Vamos a ver esto, amado hermano. Usted servidor, administrador de Dios. En 1 Samuel 2.35, ponmelo por favor, hijo. Vamos a ir leyendo esto. Y una vez más hermano, cuando usted indaga la palabra, en casi todo instante, cuando está la palabra fiel, hay algo sinónimo con una bendición para casa. ¿Cuántos quieren bendición para su casa? ¿Cuántos quieren bendición para esta casa? Gloria a Dios. Vemos esto. Dice aquí. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Y qué dice? Y yo le edificaré casa. Pero no solo casa. Mira lo que dice. Casa firme. Y andarán delante de mí, ungido todos los días. No sé si usted entiende este pasaje. Aquí está hablando, amado hermano, que el Señor quiere sacerdotes fieles, conforme a su corazón, para que edifique casa. Y no cualquier casa, sino una casa firme. Ya está viendo, amado hermano, la importancia de ser fiel. De no estar, amado hermano, con infidelidades. Dios quiere fidelidad. Búsqueme en 2 Cronicos 31, por favor. Y se van a dar de cuenta aquí nuevamente, amado hermano, que ahora le está hablando a los servidores levitas. Los levitas eran los encargados, amado hermano, de al mal que el tabernáculo. ¿Sí o no? Eran encargados de componer, amado hermano, todos los utensilios que estaban dentro del tabernáculo. Y aquí se le está hablando a los servidores levitas. El que oiga, amado hermano, oiga de tal tarde lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Amén. En 2 Cronicas 31, 12. Comenzamos nada más. Búsquemelo yo, por favor. ¿Lo tienen? Aquí está. Y mientras, oiga eso, no. Y mientras las primicias, oiga. Y diezmos. Y las cosas consagradas. ¿Cuántos consideran su diezmo y sus ofrendas consagradas? No, no digo mucho menos. Y mientras las primicias y diezmos, y las cosas consagradas, que dice, fielmente, y dieron cargo de ellos, los colonias levitas en principio. Hermanos, da una lista de los hermanos de la tribu de David. Pero lo que yo quiero ahora, leen el último pasaje, ponme el último pasaje ahí, de que es el 21, por favor. Ponme el 21, porque hablan mucho de los nombres, pero déjate de cuenta que aquí está hablando de levitas, servidores. Que tenían, amados hermanos, que entender que sus ofrendas y sus diezmos eran consagrados. Y que lo daban, ¿qué? Fielmente. Que daban sus diezmos fielmente. En todo cuanto, oiga esto, en todo cuanto emprendió en él servicio, una vez más, de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y con los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. Siempre hablando, porque no podemos leer todos los pasajes, siempre hablando de los levitas, de los servidores. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué dice? Y fue prosperado. El otro pasaje que leímos habla de que la casa va a ser firme. En este pasaje están dando a entender que va a haber prosperidad. ¿Cuántos quieren firmeza? ¿Y cuántos quieren prosperidad? En su casa. No oigo mucho menos. Por eso, conozca a tu Dios, según de Terronomio. Dice que Jehová tu Dios es Dios fiel y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Ahora, hermano, vamos a ver esto. Porque el Señor quiere que seamos fiel en todo aspecto. Hemos visto, amado hermano, el área monetario. Y es algo delicado, ¿verdad? Porque muchos hemos fallado en eso. Muchos, amado hermano, no hemos tomado en serio poder, amado hermano, entregar lo que le corresponde a Dios. Por eso tenemos que entender, Dios es muy fiel, amén. Es su característica, es su, amado hermano, atributo. Y Él quiere que también los que somos sus administradores, de los que somos sus servidores, de los que somos, amado hermano, sus levitas, de los que somos, amados hermanos. Llamado para administrar los misterios del Señor. Que le deseamos fiel en todo. Por eso la escritura dice, amado hermano, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo siempre digo, gracias a Dios que solo nos pide 10%, porque si nos pide más, santo, dilo hermano, dilo, santo. Hermano, una vez más, no vengo para que se sienten mal, no vengo para que se sienten con una condenación. Vengo a decirle que como ministradores, servidores del Señor, es un requisito que seamos hallados fiel. Porque, amado hermano, una vez más, ¿a dónde está nuestra aguja? Ponga Proverbios 11 ahora. Porque si tú dices, amado hermano, soy fiel, la aguja de fidelidad. Y luego, si tú dices, y luego cuando se te haya, cuando dicen haya, es que te van a investigar. Cuando dicen haya, es que te van a ver. Cuando llegue el momento de buscar, de hallar, no vaya a ser que tú dices que eres fiel, que son 10 libros de papa. Y aquí está, a las 5. Ah, algo está mal. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Qué dice ahora Proverbios 11.1, hijo? Por eso, hermano, vamos a procurarse el cabal. Vamos a procurar, amado hermano, serle fiel. No, no, hermano, dándole a Dios lo que le corresponde a Dios. Y solo dos améns. Es que, mire, hermano, me van a disculpar. Disculpar, si tú dices que eres fiel, y nuevamente la aguja no anda en el marcador de fiel y anda por acá, eso es aborrecible delante de Dios. Porque es algo falso. Y mi Biblia me dice a mí que él aborrece la hipocresía. No solo esto, la Biblia me dice a mí que él aborrece las falsas balanzas. Leámoslo. No lo digo yo, hermano, no se vaya a molestar. Estoy como pastor instruyendo para que, hermano, yo me predico a mí mismo también. Para que, amado hermano, yo le tomo temor a Dios. Porque tú sabes qué, amado hermano. Yo lo admito. Han habido ocasiones a donde no hemos dado Dios, a donde yo mismo no lo he dado. Pero el Señor me redalgó, amado hermano. Tú sabes por qué, porque Dios siempre me ha librado y siempre me ha ayudado. Pero, hermano, yo quiero, cuando yo le doy esto, yo digo, caramba, Señor, te he fallado. Y yo no quiero fallarle a Dios. Quiero que mi casa sea prosperada. Quiero que mi casa sea firme. Quiero que la iglesia sea prosperada. Quiero que la iglesia sea firme. Pero comienza, como yo como cabeza, amado hermano, tomar las cosas en serio y comenzar a aplicar lo que se me está instruyendo. Que qué pena. Que no tomamos en serio esto. Porque no solo es de dar lo que corresponde en cuestiones monetarias. Es darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Por eso dice la palabra, dele a César lo que es de César y dele a Dios lo que es de Dios. Dios es de Dios celoso. Dios quiere lo que le corresponde. Hablamos, amado hermano, estuvimos un mes de oración, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y algunos procuraron llegar. ¡Qué bueno! Pero, ¿qué de los que estuvieron en casa pudiendo estar? Ay, pastor, no habla de eso. Dígalo, hermano, de acción. ¡Alaba! Que, amado hermano, una vez más, de querer hacer algo para Dios y luego no cumplimos. Por eso la Escritura es específica que tú sí seas sí y tú no seas no. ¡Aleluya! Que no vaya a ser que tú prometes y no cumples. La Escritura menciona, no le prometes algo a Dios y luego no le cumples. Mejor es que ni lo prometes. No, hermano, no me lo estoy inventando. Está en la Escritura. Y si está ahí es porque Dios quiere que seamos hallados, ¿qué? Fiel. Porque Él aborrece las balanzas falsas. ¿Qué dice? El peso falso es abominación a Jehová. Más la pesa cabal le agrada. ¡Vive Cristo, aleluya! ¡Le agrada! Una vez más, cuando somos, ¿qué? Rectos. Cuando somos cabal. Cuando nuestra aguja apunta donde tiene que apuntar. ¿Por qué tiene la cabeza agachada? Es como dice, hermano Tony, mírame acá. Mírame acá. Hermano, nuevamente, esto no es para que nos sentemos mal, es para que nosotros seamos hallados fiel, para procurar firmeza, para procurar, amado hermano, bendición, para que la casa se llena. ¿Qué dice? El malaquí es 310. Ponlo, ponlo, ponlo. Por favor, hijo. Habla, papá. Traed los diezmos al alfolí. Para que, nuevamente, esto está hablando de fidelidad. Esto está hablando de que usted considera sus ofrendas y sus diezmos consagrados. Traed los diezmos al alfolí. y haya que yo quiero alimento en mi casa. Estamos viendo, hemos visto firmeza, hemos visto prosperidad y ahora estamos viendo que haya alimento en la casa. ¿Cuánto le gusta llegar a su casa de abrir la refri? Y, wow, papá, lindo. Le meto aquí el pernil y hasta cuatro popuzas secas me las caliento. Cuando tú eres fiel Dios te responde porque Él honra a los que le honra. Por eso Él dice probadme ahora en esto. Dile, dile, dile a la persona prueba a Dios. Prueba a Dios. Díselo. Prueba a Dios. Pruebalo. A la el comercial que cuando éramos niños tal vez mi hermana Marta se recuerda el de el de el de Special K. Kellogg's Try it. You might like it. A la va. Probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde cuando somos fieles cuando tu aguja está en el en el marcador fiel ¿a dónde está tu aguja? Santo alaba bendito el nombre del Señor ahora hermano es tan linda la palabra tú sabes por qué porque el Señor sabe quién está sirviendo de corazón el Señor sabe que con esfuerzo usted amado hermano llega amado hermano para alabarle y adorarle quiero mostrarle a la luz de la palabra como Dios responde a la fidelidad de uno de sus servidores aleluya vamos a abrir el libro de éxodos porque se van a dar de cuenta aquí amado hermano en el libro perdón en números números 12 vamos todos a esta porción de la escritura porque esta porción de la escritura narra amado hermano un hombre en cuyo nombre es Moisés que era considerado un siervo fiel y fíjate amado hermano que este siervo fiel llegaron a hablar mal de él pero Dios had his back Dios hermano es que cuando tú le sirves a Dios él te protege él te respalda y se van a dar de cuenta amado hermano que este fiel siervo algo estaba sucediendo vamos a leer esto el número 12 7 vamos a leer esto y se lo voy a explicar para que lo entendemos y veamos nosotros amado hermano que Dios amado hermano él busca a ver si haya fidelidad en ti y si la encuentra él te va a bendecir número 12 están conmigo 7 dice no así ponlo hijo si puedo dice no así mi siervo Moisés que es fiel una vez más en toda mi casa pero vamos a examinar esto porque estas son palabras de Jehová ahora quiero que ustedes conmigo entendamos que era lo que estaba sucediendo cuando tú lees el versículo número 1 dice que María y Aarón quién era perdón quién era María y Aarón sus hermanos supuestamente los más cercanos amén tú y yo somos hermanos amén tal vez no biológicamente pero el común el común denominador se llama Jesucristo y ahora evidentemente Moisés se le murió Sefora la Biblia no le dice exactamente pero sucede que en este pasaje amado en mano que él toma una esposa que es la escritura dice que es Cusita y luego lograron hablar María y Aarón mal de Moisés porque tomó una que no era de su país tomó a una cosita amado hermano que era morena que era de Etiopía hermano permíteme desgranar un poquito me aguanten hoy esto es un simbolismo amado hermano a donde narra cantares amado hermano que morena soy aleluya pero fielmente según lo que dice el libro de cantares te compré como amiga es un simbolismo amado hermano de la iglesia y Cristo la morena la que soportó el sol la que fue quemado bajo amado hermano las tareas altúas del día pero que fue comprada quien nos compró con su sangre Cristo Jesús nos compró con su sangre por esto son amado hermano es de entenderlo en términos espirituales ahora llegó María y Aarón y comenzaron a hablar mal comenzaron a decir y acaso y acaso Moisés solo puede hablarle al pueblo y acaso Moisés solo puede profetizar y acaso Moisés solo puede hacer esto mira lo que él anda con la cosita 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 mira esto dos están conmigo el uno dice a causa de la mujer cosita que había tomado porque él había tomado mujer cosita ya les expliqué y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y le oyó Jehová mira hermano tenga cuidado cuando tú hablas sobre un ungido de Jehová no le gusta el mensaje tenga cuidado lo que tú dices contra un ungido de Jehová porque Dios tiene sus oídos prestos y la escritura dice que este fue hachado fiel ahora me fascina lo siguiente porque es aquí a donde tú mira la fidelidad de Dios cuando tú eres fiel con Dios él es fiel contigo vamos a entender algo amado hermano es menester según lo que necesito un requisito es menester amado hermano que los servidores administradores le ditas tú que sirves a Dios sea hallado fiel Moisés fue hallado fiel y comenzaron mal hablar mal de él y estaba prestando oído papalindo y aquí viene papalindo para poner en lugar a los que estaban hablando mal mira lo que sucede I love this porque este hombre de Dios era humilde la escritura dice y aquel varón Moisés era muy manso manso es una palabra para humildad no menso manso humilde y se van a dar de cuenta porque dice amado hermano luego dijo Jehová a Moisés mira esto mira están conmigo dice luego dijo Jehová a Moisés a Aarón y a María salgan de ahí salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron los tres aquí va a haber una cuadrada entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos ok y mira y les dijo dirigiéndose a María y Aarón él dice oír ahora mis palabras cuando haya entrado vosotros profeta de Jehová le apareceré en visiones en sueños hablaré con él pero no así mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa porque a cada cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la aparición de Jehová yo espero que usted entienda esto porque Dios le estaba diciendo mira claro hay profetas claro ustedes pueden ser usados pero a ustedes les voy a hablar por sueños a mi siervo que es fiel le voy a hablar cara a cara y le voy a hablar claramente denle fuerte aplauso le voy a hablar claramente porque él vio amado hermano que era humilde él vio que era fiel en toda su casa él se sometió a hacer lo que Dios le mandó a hacer aleluya por eso amado hermano mira el 13 ok porque resulta que como María era la instigadora resulta que como ella de ella salió esta instigación en contra del ungido de Jehová mira lo que sucede ahora le dijo no tuviste temor de hablar contra mi siervo ajá entonces porque como Dios es justo y Dios honra a los que le honran a donde está tu aguja la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo hermano ya ve la gloria de Dios se desapareció la nube se desapareció y es aquí que sucede María estaba leprosa como la nieve y miró a Arón y María y aquí que estaba leprosa ahora pero mira el 3 hermano se recuerda que la Biblia declara que él era manso si uno es de altivez si uno es de prepotencia hubiera dicho bueno que te pasa que te caiga el rayo del cielo y que te enciende no así el servidor administrador fiel de Jehová porque el amanzo y el capítulo 12 versículo 13 narra esto y a mí me emociona me impacta porque dice entonces Moisés clamó a Jehová diciendo esto es una oración a favor de la que estaba hablando mal de él esto es una oración para que librase la enfermedad a causa de su pecado esto fue una oración a causa amado hermano de siervos infieles que sostuvieron el atrevimiento de hablar de un ungido de Jehová este ungido de Jehová tomó a bien decir estas palabras él clamó a Jehová diciendo te ruego oh Dios que la sane ahora por eso a Moisés se le hablaba cara a cara para que me entienden tenía cuello pues en Nueva York City slang he had juice hasta que cumplieron los siete días el tabernáculo quedó estancado hasta que se cumplieron los siete días y luego pudieron avanzar ahora vayan conmigo a Lucas 16 porque esto se pone cardiaco Lucas 16 aleluya con que le puedan fuerte aplauso se les diga de su crema alabanza aleluya ahora como siervos somos administradores de los bienes que entran en nuestras manos amén recuérdate amado hermano el dueño del oro de la plata y de todo lo que hay en los cielos y en la tierra y usted es un mayordomo servidor a donde está tu aguja vamos a esto porque aquí sucede amado hermano algo tremendo que quiero que nosotros entendamos amén capítulo 16 versículo 1 había un hombre rico que tenía un mayordomo y a este fue mira y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes que disipador en otra palabra que tú entiendes por esto malgastaba mal administraba amado hermano no hacía amado hermano lo que tenía que hacer con lo que entró en su mano el que tenga oído oiga lo que el espíritu le está diciendo en esta tarde porque muchos de nosotros se nos ha dado y hemos desparramado no le gusta el mensaje porque es tiempo que seamos buenos administradores darle a Dios lo que es de Dios tanto en tiempo como en lo económico darle a Dios una vez más hermano eres celoso no me diga que mira la novela x cuatro horas al día y ni cuatro minutos de la biblia está leyendo le llamó y le dijo mira una vez más le llamó y le dijo date cuenta que nos van pedir cuantas que sea hallado bien le llamó y le dijo que es esto que oigo acerca de ti yo le estoy hablando a alguien que es esto que oigo acerca de ti que no le da a Dios lo que tiene que darle a Dios se puso cardíaco da cuenta de tu mayordomía porque no podrás más ser mayordomo entonces el mayordomo dijo para si que haré pero mira esto hermano porque este tenía un poquito de de orgullo que que no quería humillarse delante de Dios que 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 no quería que le corrigiesen que no quería amado hermano que le diga que le digaban sus verdades yo le voy a decir algo como dice Pablo yo uso la escritura me hago yo enemigo por decirte la verdad yo yo que no te podría molestar incomodar pero si es verdad no la puede negar y si es verdad es nuevamente para corrigir 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 mira esto el mayordomo dijo que haré porque mi amo me quita la mayordomía mira lo que dice cabal no puedo mendigar me da vergüenza ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me recibas en su casa muy astuto verdad no quería humillarse porque mejor no humillarnos delante de dios porque no se enseña yo yo cometí un error he pasado he pasado dos meses tres meses no te ha dado lo que te corresponde he pasado siete meses ocho meses el año y no te ha dado lo que te corresponde es un montón pero amado hermano oiga bien el que lo perdona si te humilla por eso el te está pidiendo que le sea fiel en lo poco en lo poco me eres fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo del señor por por eso vemos esto cuántos debes y él le dijo cien medidas de trigo él dijo toma tu cuenta y escribe ochenta está mostrando misericordia y el abuelo el mayordomo malo por haber hecho sagazmente mira esto porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz que tremendo hermano eso es un insulto para los hijos de dios deberíamos una vez más ser cabales diga yo voy a tratar de cabal quiero que mi aguja apunta en ser fiel no infiel maldito negro en la fidelidad diez están conmigo por eso mira esto me fascina porque dios te encargó a ti administrar los misterios de lo leí no si o no levante la mano los servidores administradores servidores levites que están aquí levante la mano levante la mano a ti se te encargó algo y si se te encargó algo dios va a ver la fidelidad tuya y el dice aquí que si tu le sirves en lo poco que el puede confiar contigo en lo mucho por eso amado hermano yo estoy entendiendo algo todos los días el señor me ha dado a mí un rebaño ahorita que son somos un pueblo poco pero según lo que yo entiendo he mantenido amado hermano el ministerio fielmente por 14 años y yo sé que habrá una recompensa donde no va a dar pasto este lugar para las almas que van a llegar para recibir la palabra de dios denle fuerte aplauso if you believe it denle fuerte aplauso porque va a llegar el tiempo a donde el señor va a respaldar al que ha sido fiel en su casa el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel es decir que si él te puede amado hermano confiar con un discipulado de 10 personas y que tú los nutres y que tú les alimentas y que tú das todo amado hermano tus esfuerzos entonces si tú eres fiel con los pocos que tal si ahora te entrega una iglesia a donde 50 mil que se yo que amado hermano dios dice que si tú eres fiel amado hermano en lo poco entonces él te confía en lo mucho pero si hermano si en lo poco no le somos fiel no hay nada dígalo hermano de exceso alaba yo espero amado no incomodar a nadie nuevamente no es mi intención mi intención es despertar amado hermano que nosotros seamos cabales que nosotros seamos rectos que nosotros reconozcamos que él demanda que seamos fiel como sus siervos administradores aleluya pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles quien nos confiará a lo verdadero quien nos quien le confiará a lo verdadero el que tenga oído oiga lo que el espíritu le está diciendo vamos a ir terminando Mateos ahora amado hermano 24 45 51 y luego Mateos 25 vamos con esto Mateos nuevamente 24 los hermanos de la computación me puede ayudar 24 45 al 51 mira lo que dice esta porción tremenda de la escritura están conmigo mira esto es una pregunta quien es pues el siervo fiel y prudente a cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo y mira esto bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así que tú entiendes por eso que te ha mantenido que ha hecho lo que te corresponde hacer que no ha titubeado que no ha defraudado al señor sino que ha cumplido con lo que hay que hacer por eso de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus consiervos y a una comelia beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en ese día que este no espera y la hora que no sabe y mire que dice y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y ahí será el lloro y el crujil de dientes porque llega un día donde piden cuentas a donde está tu aguja dígame pastor la mía va hacia la fidelidad hay que ser fiel con esto vamos a ir terminando Mateos 25 14 al 30 ahora están conmigo 25 14 hacia el 30 esto habla de los talentos porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dio cuantos y a uno y al otro uno a cada uno conforme su capacidad y luego se fue hermano dios te da algo a ti algunos muchos algunos menos pero todos algo cuanto estamos de acuerdo ok y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos que tú mira ahí fidelidad lo trabajó lo labró si o no por eso hermano lo que tú tienes es para trabajarlo no que se queda estancado así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno mira esto fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor hermano entendamos algo lo que tú ganas dios te lo dio sea mucho o sea poco dios te lo dio y hay una exhortación que seamos buenos mayordomos amén y darle a dios lo que es de dios labrarlo trabajarlo mira esto después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos oh hermano ese día llega van a arreglar cuentas ya lo vimos varios pasajes verdad y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos lo labró y dios honra a los que le honran si o no y mira como él honra aquí y su señor le dijo bien buen siervo y que dice fiel y en corintios leímos que era un requisito ser fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo el señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo que bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor y ahora mira el que no hizo nada el aragán dice el que no negoció el que era ser siervo y no hizo lo que tenía que ser como siervos cuánto estamos de acuerdo que hay que darle a Dios lo que le dio tanto en tiempo amén como en nuestro amado hermano entradas amén pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro oiga esto que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo mire excusas y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tiene lo que es tuyo hermano se estaba como justificando no lo perdí pero aquí lo tengo tenga lo que tú me diste te lo devuelvo Dios no quiere eso Dios es un Dios de multiplicación Dios es un Dios que honran cuando nosotros le tenemos temor a su palabra hermano ¿cuántos de ustedes tiemblan delante de la palabra de Dios cuántos de ustedes le tienen temor reverente a las cosas de Dios aleluya deberíamos amados hermanos humillarnos delante de su presencia respondió su señor y le dijo mira esto si es lo malo y negligente el que es negligente es una persona por definición que sabía que le correspondía algo que tenía que hacer algo y optó no hacerlo escogió hizo una decisión de no hacerlo eso se llama amado hermano rebelión no le gustan el mensaje sabéis que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debería haber dado mi dinero por lo menos los banqueros y el venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses oh dios es un dios firme dios es un dios santo dios es un dios que quiera que entendamos amado hermano que él quiere que trabajamos como buenos administradores y mira lo que sucede por eso hermano seamos le fiel hasta la muerte y él nos dará la corona de la vida porque aquí dice quitarle pues el talento y darle a que él tiene diez talentos porque el que tiene le será dado y tendrá más y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado y el siervo inútil esto se pone cardíaco echarle las tinieblas de afuera de ahí será el lloro y el crujir de dientes termino con esto pongámoslo de pie oh mi alma te alaba señor fiel es dios amados hermanos fiel es dios él dice en su palabra fiel es dios que afirma y guarda y aguarda del mal fiel es dios que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y además de eso este dios que servimos dice la escritura y si fuéramos infieles él permanece bien cuánto le dan gracias a dios por eso señor hemos arrancado un nuevo año hemos cumplido un mes como servidores administradores que somos permite que entendamos que el requisito de servirte es que seamos hallado fiel si tú mi hermano no ha podido cumplir lo que se te ha demandado siempre sencillamente humillete delante de dios y dile al señor señor te falle no te di lo que te correspondía no te di mi tiempo no me congregé cuando tenía que congregarme no te di mi ofrenda no te di mi diezmo yo fui muy infiel pero tú dices que si somos infieles tú permaneces fiel es decir que tú me perdonas es decir que tú me puedes levantar es decir que tú me puedes bendecir oh señor yo te ruego a favor de este pueblo este pueblo que está lleno de servidores administradores señor de que nosotros tomamos a bien honrarte traerte las primicias de nuestros frutos traer el diezmo a la alfolía no ser inconstante sino ser fiel que nuestra aguja de balance estar apuntando hacia la fidelidad que tengamos convicción moral que seamos constante que seamos fiel hasta la muerte porque él declara ser fiel hasta la muerte y él te dará la corona de la vida hemos visto en esta tarde que cuando tú eres fiel esto atrae bendición para tu casa cuando tú eres fiel trae con firmeza trae alimento trae bendición amado hermano los de la casa de la piedra angular se le fiel a Dios se le fiel a Dios dale a Dios lo que le corresponde dale el tiempo que le corresponde dale la ofrenda que le corresponde dale el diezmo que le corresponde amado hermano nuevamente no es para que nos sintamos mal es para que amado hermano atraemos la bendición de Dios atraemos la bendición de Dios amado hermano Dios es fiel él no cambia en él no hay sombra de variación él es igual ayer hoy y por los siglos de los siglos de los siglos pon de tu pensar la escritura dice que no habiendo nombre más alto que el de él que él juró por sí mismo juró por sí mismo porque no hay otro mayor que el nombre del señor que la inmutabilidad de sus promesas no cambia es inmuntable sus promesas él ha prometido bendecirte a ti 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 él ha prometido bendecir a cada uno de nosotros él es inmuntable él juró por su nombre porque no hay otro nombre más grande que el nombre de Cristo y él declara que él no es hombre que mienta sino que es Dios que cumple cuando tú cumples es muestra de fidelidad y él es fiel padre yo oro a favor de este pueblo aquí no hay condenación para nadie no hay bien no hay bien no hay bien tú sabes por qué oye bien el enemigo quiere acusarte el enemigo quiere que te sientes mal el enemigo quiere sentirte condenado porque tal vez tú no viste a tu dios o tal vez no llegaste al servicio porque tal vez no hiciste lo que tenía que hacer hoy es un día a donde reconocemos la fidelidad de Dios si tú vienes a él con triste y humillado la escritura dice que él no te va a menospreciar eso sí que hay que reconocer el error porque la Biblia lo dice lo predicado no va a pasar el que cubre su pecado no prosperará el que lo confiese se aparta alcanzará misericordia bendito el nombre del señor así que yo soy el primero señor perdóname por señor no serte fiel con mis diezmos yo pido perdón señor he procurado este año aunque me quede sin pagar algunos piles yo soy el primero hermano me estoy humillando delante de Dios hermano yo no te estoy diciendo que te desnuda pero tú ahí donde tú estás yo no hago porque amado yo tengo convicción de lo que yo estoy haciendo en esta casa lo que yo sé amado hermano nuevamente que si yo soy ciudad en esta casa yo no conmigo mucho padre nuevamente me humillo delante de ti señor perdón por falta de lo que te corresponde tal vez te he dicho te ha dado mi tiempo pero no te ha dado señor de mis finanzas padre eso cambia yo te pido padre por favor de que cada vez que haya algo que entre en mi mano que lo primero antes de pagar el bill antes de pagar la hipoteca de la casa lo primero sea que te doy lo que te corresponde por lo menos el mes de enero cumplí me faltan 10, 11 meses todavía no hay condenación en cristo en cristo amado hermano el quiere bendecirlo el te honrará cuando tu le honra a el el te honrará cuando tu le honra a el proverbios habla honrarlo con los primicias de tus frutos cuántos de ustedes le honran con los primeros minutos de tu día cuántos de ustedes le honran con los primeros minutos amado hermano de tu día es decir que se levantan temprano hay un resultado a los que se levantan temprano la Biblia dice el que levanta el que temprano lo busca lo haja oh padre aumenta padre en nosotros fidelidad aumenta en nosotros siente fiel padre quita toda acusación del enemigo quita todo peso señor señalamiento del enemigo venimos en contra de eso pero nos humillamos delante de ti porque queremos ser fieles administradores servidores que proclaman los misterios tú santo 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 trae tu día es mosa del forio probarme en esto dice el señor acaso tú puedes aprobar a dios me ha preguntado eso algún día más o menos cuando dice esa porción de la escritura acaso el hombre puede robar a dios tú diría pastor si la biblia dice que él es dueño del oro de la plata todo lo que hay en los cielos para que necesita él mi ofrenda mi diezgo para que lo necesita no es que lo necesita es que tú le estás robando la oportunidad que él te bendiga porque él quiere bendecir acaso no lo dice él abrirá las puertas del cielo y que sucede y derramará bendición en escasez hasta que sobre abude vamos a probar él es bueno y para siempre es su misericordia padre nuevamente extiende mi mano cuanta vez que cada hermano que podamos nosotros señor entender lo que dice primera corintios capítulo cuatro versículos ruidos que fue la base de la prédica de hoy que seamos buenos administradores en el nombre de jesús de nazaret nuevamente dice la escritura amado hermano oiga esto primera corintios diez trece fiel es dios que no os dejarás ser tentado más de lo que podéis resistir y da la salida para soportar él es fiel que le quiero decir con eso posiblemente tú no has dado lo que tienes que dar por temor posiblemente tú no has dado lo que tienes que dar pero la escritura dice fiel es dios que no dejará ser tentado más de lo que puedes resistir en otra palabra pasa lo que pasa dios va a estar contigo pasa lo que pasa él te va a auxiliar pasa lo que pasa va a tender un techo pasa lo que pasa tendrá comida pasa lo que pasa él estará contigo sea le fiel aleluya ¿cuántos pueden darle fuerte fuerte aplauso aplausos